Hoy lo prometido, les voy a mostrar fotos y vídeos de la confección de la escultura que hice. Por acá pueden ver los materiales que usé, son fibras de baby alpaca y algodón pima de varios colores y grosores. Está hecha con una base de un armazón metálico que fue escalado a partir de una foto, una base de madera y rellena de napa. Toda esta escultura está hecha tejida a crochet, cuyos elementos han sido añadidos parte por parte y luego han sido cosidos. Este es un tipo de hilado que tiene textura, como pueden ver, una textura como las que tienen las alpacas. Luego se le agregaron los pelos, cada uno y fue cardado. Por acá vemos las partes tejidas pequeñas que fueron luego ensambladas, como si fuera un gran amigurumi, como por ejemplo la cola, el hocico, las orejas. Y toda esta escultura tejida mide nada más y nada menos que 1 metro 30. Este fue un encargo de mis amigos de Industria Textiliteza. Pueden visitar el Instagram y su página para que puedan ver la variedad de hilados 100% naturales que venden. Luego la alpaquita se fue nada más y nada menos que la alpaca fiesta Arequipa. Me cuentan qué les pareció. ¡Chau! 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 ¡Chau!